Acaba de salir un nuevo país de África a expulsar a los militares franceses de su territorio. No, no estamos hablando de los países africanos que han tenido un golpe de estado. Y lo único que se demuestra con esto es que África se ha cansado de Occidente, pero más específicamente de Francia. ¿De qué país estamos hablando? Vamos a averiguarlo. ¿De qué país estamos hablando? De la oficina militar francesa que tiene dos semanas para abandonar el país. Esto ha publicado citando a fuentes de un propio medio. Ahora, lo que también ha precisado este medio es que la misión militar de Burkina Faso en París está cerrada desde el 14 de septiembre. Ya el 24 de enero del 2022, los rebeldes en Burkina Faso, encabezados por el teniente coronel Paul Henry, habían tomado el poder en nombre del movimiento patriótico de salvaguardia y restauración. Destituyeron al presidente Roj Kavore y disolvieron el gobierno y suspendieron la constitución. Una semana después, los golpistas anunciaron la restauración de todas las cláusulas constitucionales que no se contradecían con el acta fundamental. Un documento publicado por ellos para garantizar la continuidad del estado a la espera del establecimiento de los órganos de transición. Ahora, ya el pasado 30 de septiembre, un grupo de militares liderado por el capitán del ejército, Ibrahim Traore, derrocó a Damiba. Esto que genera pues la destitución, es decir, los golpistas, que afirman pertenecer a los movimientos, al igual que el propio coronel teniente, afirmaron que la suspensión de la constitución, la disolución del congreso y el cierre de las fronteras hasta nuevo aviso, estaba impuesto. Y sí, desde enero del 2023, Burkina Faso puso fin oficialmente a todas las operaciones dirigidas por Francia en su territorio. Lo cual está demostrando que el continente africano está cansada de la intromisión de Francia. Y sí, en este sentido, todos los países en África han empezado a mover sus piezas con respecto a emanciparse, a liberarse, a dejar de tener pues esta relación incluso de subordinación con algunos países de Occidente, por no decir únicamente Francia. Tres miembros del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense le han solicitado al jefe del Pentágono, Lloyd Austin, que se pronuncie y que dé datos porque si Elon Musk ha restringido el funcionamiento de la red de satélites Starlink cerca de Crimea en el 2022. Igualmente, le preguntaron si el organismo tiene autoridad para evitar que esto vuelva a ocurrir. La CNN, citando expertos de la biografía de Musk, informaron previamente que el empresario estadounidense decidió limitar el funcionamiento de Internet por satélite Starlink cerca de Crimea y frustró así un ataque ucraniano contra Rusia. Como ha señalado la propia cadena, Musk le preocupaba que, en respuesta al pequeño Pearl Harbor, Rusia pudiera supuestamente responder con armas nucleares. Claro, para muchos, lo que habría hecho Elon Musk es defender incluso a Rusia. O al menos esto es lo que se está afirmando incluso en territorio estadounidense. Sin embargo, el propio Musk ha desmentido posteriormente las informaciones sobre las cuales habría pues restringido el servicio Starlink frente a las costas de Crimea. Agregó que el sistema no funcionaba en esas regiones. Se le pidió que lo conectaran, pero sencillamente no accedió. Según lo que se está diciendo entonces, la decisión de Musk otorgó a las fuerzas rusas una defensa de facto. Asimismo, le preguntaron a Austin si son necesarios más cambios legislativos para ayudar al Pentágono. Actualmente, las senadoras están esperando tener una respuesta antes del 31 de octubre. La situación tiene de fondo que, en su nueva biografía, el empresario estadounidense reveló que Kiev le pedía apoyo a Starlink para atacar a buques rusos en una base en los puertos de Sebastopol, en Crimea. En septiembre del 2022, Elon Musk se negó para no hacer de su compañía un cómplice en un gran acto de guerra y evitar, en este caso, una escalada en el conflicto. Existe una conspiración en torno al tema de las negociaciones ruso-ucranianas y las pseudo-diplomacias que intentan desbaratarlo todo. Esto ha declarado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Además, él ha comentado la cuestión del sabotaje a los gasoductos Nord Stream antes que, en este caso, Occidente se ha hecho de la vista gorda. El alto funcionario ha recordado que, últimamente, se han presentado bastantes iniciativas humanitarias y de mediación. Pero esto tiene algún tipo de sentido. Según lo que él dice, en torno al tema de las llamadas negociaciones, también surge una verdadera conspiración o intento de ponerlo todo patas arriba a través de la pseudo-diplomacia. Ha destacado durante una mesa redonda con embajadores sobre la cuestión de la crisis ucraniana. Occidente, según él, siempre ha declarado que la única base para cualquier negociación es la fórmula del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Sin embargo, ha puntualizado que la fórmula tiene como objetivo infligir una derrota estratégica a Rusia, someter a juicio a los dirigentes rusos y hacer pagar indemnizaciones. Y claro, en este sentido, lo que el mismo Sergei Lavrov dice es que, en cuanto al tema de la operación militar rusa, sencillamente la administración en Moscú no tuvo más remedio que iniciarla porque se estaban creando amenazas militares directas a la seguridad nacional justo en la frontera del país. Esto es lo que está diciendo Lavrov, que cada día, según él dice, estaban siendo asesinadas decenas de personas que vivían en las tierras donde sus antepasados habían vivido durante siglos. El mismo dice que no tenían derecho a arrodillarse a merced de nadie, terminó subrayando. Y sí, lo que ha dicho él mismo es que está recordando la negativa categórica que recibió Moscú en diciembre del 2021 por parte de Estados Unidos y de la OTAN de acordar garantías de seguridad fuera del bloque. Y esto es lo que generó el conflicto. Pero que, de un tiempo a esta parte, han empezado a salir diferentes grupos, diferentes manifestaciones, ONGs, que dicen que tienen la solución, diferentes países también, y que van a intentar solucionar el conflicto cuando en realidad no están llegando a nada. Según lo que dice Lavrov, los estados occidentales estarían intentando engañar a los países en desarrollo para que tomen partido e influyan en una posición a favor de Ucrania. Sin embargo, el canciller también ha dicho que Moscú está dispuesto a reunirse con el enviado del Vaticano sobre la cuestión de Ucrania, pero que algunos países sencillamente no los van a escuchar. Un estudio acaba de advertir que la demencia entre funcionarios de Estados Unidos es una amenaza bastante fuerte de seguridad nacional. Así como lo escuchan, el informe realizado por la División de Investigación de la Seguridad Nacional de la Corporación Rand y financiado por el Pentágono, ha dado a conocer que esto se da luego de los episodios de salud de los senadores Mitch McConnell y Dianne Feinstein, y en medio del debate sobre la actitud mental del presidente Joe Biden de 80 años. Y es que a medida que la Fuerza Laboral de Seguridad Nacional en Estados Unidos envejece, la demencia que afecta a sus funcionarios de primera línea representa una amenaza para el país, según ha dicho el estudio. El primero de su tipo que acaba de dar a conocer es el sitio de Intercept. Ahora, el análisis se enfoca en los riesgos que representan las personas con acceso actual y anterior a material clasificado que han desarrollado demencia a las que las tildas de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, citando la posibilidad de que, sin saberlo por ejemplo, empiecen a revelar secretos gubernamentales. The Intercept observa que, si bien los funcionarios de Estados Unidos deben atravesar un riguroso proceso para poder obtener una autorización especial que les permita recibir información clasificada, el potencial deterioro cognitivo relacionado con la edad que los políticos y burócratas podrían sufrir a lo largo de estos años, no es tomado en consideración luego para revisar este tipo de accesos. Si bien la investigación no menciona a nadie por su nombre, llega en un momento en el que recientes estudios de salud de influyentes senadores, como hemos comentado al inicio del video, hacen pues esta situación bastante tensa y reviven el debate sobre la vulnerabilidad de los funcionarios relativa a su edad, que en el caso de Estados Unidos, como hemos comentado, es bastante elevada. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero más importante, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.